Bienvenidos al canal de Full Service Paraná, una vez más. Este videíto es un videíto... Bienvenidos al canal de Full Service Paraná, una vez más. Este video es un video un poquito informal. Es para contestar algunas preguntas que me habían hecho sobre las presiones que se manejan por lo general en la época de invierno, en los equipos frío-calor con R410A, estos equipos ecológicos. Entonces, yo les he mostrado cómo mido las presiones de los equipos de una forma segura para que no haya ningún problema porque estamos midiendo altas presiones. Entonces, podemos llegar a quemarnos con refrigerante o ocasionar algún problema. Así que, bueno, les muestro cómo lo hago aquí en el video. Acá estamos con un equipo frío-calor. Está andando en perfecto estado. Y siempre preguntan cuál es la presión que tiene aquí el equipo. En este caso está arriba de las 500 PSI. En este momento cortó el ventilador. Ahí cuando corta el ventilador baja un poco la presión. Estoy acá con el control de flujo refrigerante por la alta presión para poder sacar el manómetro después porque el equipo está en modo calor. Vamos a ver en cuántas PSI arranca nuevamente el equipo. Arrancó de nuevo el ventilador. Y llegó hasta estas PSI. 450 más o menos. Y ahora empieza a subir nuevamente. Muchos preguntan siempre más o menos cuáles son las presiones o cómo medirlo. Medirlo se puede medir tranquilamente. Cargar refrigerante en el caso que necesite es muy difícil. Ya que tenemos que hacerlo con el equipo funcionando en frío. Y habría que calentar el sensor para obligarlo al equipo a arrancar en frío. O usar la función de test del equipo para obligarlo a arrancar en la función de frío. De todas formas, si hubiera que agregar refrigerante, deberíamos tener en cuenta la temperatura ambiente, que es bastante baja. Ahora no está todo perfecto. El ventilador funciona. El ventilador funciona a una buena velocidad. La temperatura de 13 grados está en unas 500 PSI el equipo. Y para quitar el manifold, tengo que cerrar aquí el flujo. Ya hizo tope hasta atrás. Y ahora libero toda esa presión que me quedó aquí en el manómetro. Y listo. Entonces no corro peligro ahora de que cuando lo desconecto de aquí, me vaya a quemar o la alta presión me vaya a hacer algún problema. Y ahí ya quedó listo el equipo. Y está funcionando muy bien. Este otro equipo. Está prácticamente en la misma presión que el otro. No sé cómo hacer foco ahí. Está en 510. Y el ventilador funcionando. Ahí está el otro. El equipo que medimos es ese de allá. Ahora este equipo aquí. Levanta un poquito más. Ahí cuando detuvo el ventilador. Vemos que baja un poco la presión cuando detiene el ventilador. Llegó más o menos a las 530 PSI. Este equipo está en un lugar más chiquito. A pesar de que el mismo tamaño. Es un consultorio y está en un consultorio mucho más chico. 480. 460. 460. El ventilador está parado. 460. 460. 460. 460. 460. Estamos en 430 casi PSI. Y arrancó el ventilador. Es como para que ustedes tengan una referencia. De cómo trabaja el equipo en frío o calor. Este es el equipo de la marca Surrey. Y es lleno. Ahora empieza a subir nuevamente la presión. Calienta muy bien adentro del equipo. Así que podemos decir que está todo bien. Voy a hacer una pequeña aclaración. Ya que como verán, este tipo de equipos. El problema que tienen es que en la parte interior. En el evaporador. Que en este caso al estar en modo calor. Se funciona como un condensador. El ventilador en esta marca. Suele andar muy lento. No sé por qué lo hacen. Los configuran así. Muy muy lentos. Por lo general la gente cree que es una buena marca. Yo también lo creo. Pero esa configuración no me gusta nada. Incluso en equipos. Que les he cambiado la tarjeta electrónica. Por una universal. Funcionan mucho mejor. Porque la universal regula el ventilador. Mucho más alto las revoluciones. Y funcionan bárbaros. Entonces al tener este problema. De que la turbina del ventilador. De la unidad interior. Funciona más lento. Las presiones suelen subir bastante más. En el modo calor. Sin embargo en otros equipos. Van a ver que. Al tener más potencia la turbina. Quizás al ser más grande. Es lo que yo le critico. Capaz que una turbina muy chica. Girando mucha revolución. Va a hacer ruido. Entonces ellos la dejan más lenta. Para que no sea molesto el ruido. Muchos fabricantes han hecho una turbina más grande. Que gire más lento. Y tira la misma cantidad. O el mismo caudal de aire. Por eso es que en otros equipos. Vamos a ver presiones. En calor. Más o menos. Que empiezan a las 350 psi. Y llegan a 420. 430. Y no pasa de ahí. Pero el ventilador. De la unidad exterior. No suele parar tanto. En estas unidades. Vemos que para cada rato el ventilador. Porque se está pasando todo el tiempo de presión. Muchos pueden decir. Bueno. Está pasado de refrigerante. Y no. No es así. Es tan perfecto. Es como viene así de fábrica el equipo. Pero muchos otros equipos. Trabajan a presiones bastante más bajas. Entre 350 y 450. No llegan a las 530. Como llega este otro equipo. Es una aclaración que quería hacerles. También el tema. De los reguladores de flujo. Hay de diferentes fabricantes. Y diferentes formas. Y tienen diferentes salidas. Hay uno que es de fabricación nacional. Creo yo. Que no tiene salidas. Ahí se lo voy a mostrar. Para que ustedes lo puedan ver. Entonces. Queda como atrapado allí un poquito. El refrigerante. Pero en el que sí tiene la salida. Para que no se nos queme la mano. O algo cuando lo estamos sacando. Ese por ahí. Se le juntaron unas gotitas de aceite. Y en la presión que el equipo levantó. Cuando la aflojamos. Suele largar allí. Un poquito de aceite por ahí. Que queda atrapada. No a la manguera. Sino en la conexión roscada. Que tiene el equipo. Así que. Para que lo tengan en cuenta. Yo creo que. Son un poquito de mejor calidad. Que las que. Hacen. De fabricación nacional. Que antes no se encontraban. Yo me cansé de pedirlas. Y después que. Mostré el video. Empezaron. Como ustedes también. Empezaron a pedirla. Empezaron a traer más. Y empezaron a entrar varios modelos. Yo sé que en algunos países. Está difícil conseguirlas. Pero. Pidiéndola. Muchas veces. La empiezan a traer los importadores. Así que bueno. Les dejo un saludo a todos. Muchísimas gracias. A los que son miembros del canal. Que aparecen. Aquí arriba. También. Los quiero invitar a pasar por el blog. Que es. FULLSERVICEPARARA.BLOGSPOT.COM.AR Allí hay un montón de manuales. Y datos técnicos. Que ustedes pueden revisar. Incluso los códigos de error. Que es. El espacio más visitado. Del blog. También nuestro Facebook. Que es. FULLSERVICEAIREACONDICIONADO. O por nuestro Instagram. También. FULLSERVICEAIREACONDICIONADO. Les mando un saludo a todos. Y adiós.